Recordemos que Nathalie es una de las figuras reconocidísimas y emblemáticas del Club de la Comedia. ¿Hace cuánto tiempo ya abandonaste el club? No sé, pero harto tiempo. Harto, harto, harto. Años. Oye, es un tema que te complica, ¿no? Como hablarte de por qué te fuiste. Lo que pasa es que es una pregunta recurrente. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? La gente te dedica, por favor. ¿Qué? Directo al estilo. Y este es súper diferente. Bueno, ahí están todos. Está Nathalie Valdebenito, le mandamos un saludo. Y los jóvenes. El Pato Pimienta. Juan Pablo Pérez, con quien tuve el placer de estar el otro día. Y otra gente que no me interesa. Y esa gente que no te interesa, Pedro Ruminot, Sergio Freire y el resto. ¿Qué pasó con ellos? Era muy machista, cabrón. No, mira, yo creo que para mí como la forma más fácil de definirlo con el tiempo es un grupo de gente que no se llevaba bien, nomás. Y en el fondo hay algunos que tienen más ganas de estar y otros que es como, ok. Claro, y uno como televidente igual esas declaraciones sorprenden porque cuando ves el programa, comedia, que uno dice, Pucha, la deben pasar, pero estupendo. En las reuniones de pauta, cuando graban, cuando uno escucha. No, 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 no. Es un grupo de gente que no se la llevaba bien. Es como, qué raro. No, pero es que tampoco partió así. O sea, hay que tenerlo claro. Son cosas que empiezan a ocurrir. Nada pasa de un momento a otro. Las cosas se van gestando y se empieza a hablar. Entonces, ¿cómo se empieza a gestar esta como incomodidad? La incomodidad y empiezan a pasar cosas extrañas. Pero me miró raro, pero no sé qué, porque ya le dije, pero él me dijo. Porque se hicieron dos bandos, estamos hablando de que hay mucho ego dentro de los actores, de la televisión. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el enfrentamiento? O sea, el tema principal de la disputa entre los dos bandos. Yo, ¿sabes qué? De verdad, si me preguntáis, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento? No podría decir. Sé que hay un montón de cosas que empezaron a ocurrir, que uno se empieza a sentir incómodo, que los otros también, que comentáis, que no sé qué, pero en realidad, ¿dónde partió la escoba? No sé, yo creo que obviamente, efectivamente, hay una cosa que tiene que ver con la ambición, con lo que quiere cada uno, con que... ¿Natalia, hablaban de tu espalda? Yo creo que toda mi vida han hablado de mí a mi espalda distintas personas. Bueno, todo el mundo ha hablado de mí a mi espalda. Pero yo creo que es parte de la vida. Oye, cuidado, que trae una persona que está hablando de algo. Esa es re paranoica. No, 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 pero de verdad es como... O sea, cuando uno no se entere, no pasa nada, pero cuando no se entere, ahora en la mano. Claro, prepara, así, así. Para atrás, para atrás, para atrás. Algo veo y una sombra, pero bueno, no quiero... Yo soy yo, soy malinista. Oye, Nathalie, no, pero en serio, descubriste, te enteraste de algún comentario puntual que alguno de los personajes dijera de ti. O sea, es que hay un montón de cosas que uno empieza a escuchar cuando está... Me imagino que... Bueno, ustedes trabajan en televisión. No, 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 no... Entonces, Antonio habla de mí, no la pasamos. No, no, cachámonos. Pero en el fondo, tú te llegan comentarios, obvios. Sí, sí, sí. Y uno se pica, por obvio. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué a mí me pasa de verdad? Para mí es súper raro hablar del programa porque cuando a mí la gente me pregunta, a mí de verdad, fue hace cuánto, tres años, cuatro años, y entre medio... Yo no quiero guardar en un closet a pagar, ¿cachai? Como la pequeña maravilla. Yo tengo vida, tengo que trabajar, entonces la vida sigue pasando, siguen pasando un montón de cosas y ya te olvidas. ¿Y cómo son las cosas o no? Porque la realidad es una cosa que uno construye, no podemos ver la filosófica también.